Hoy aquí presentamos una propuesta y una petición de comparecencia a la consejera. Hacemos una propuesta básicamente que va, sobre todo, con un principio claro, que es el respeto máximo a cualquier creencia religiosa, tanto los creyentes como no creyentes, y una propuesta que se enmarca perfectamente y tiene un encaje legal en Andalucía. ¿Por qué lo decimos? Tanto el Estatuto de Autonomía como la LEA, en el artículo 21 del Estatuto y en el artículo 4 de la LEA, refleja y expresa claramente que la educación pública en Andalucía será laiga. Nosotros entendemos que ese precepto legal se debe de regular mediante unas instrucciones claras y concisas que aún no existen en Andalucía para los centros educativos. Esas instrucciones deben de ir en el sentido de respetar el precepto de la educación pública y laica. Nos encontramos en Andalucía ahora mismo una realidad que ha sido denunciada en Comisión de Educación y la consejera es conocedora de ella, donde están acudiendo a los centros educativos maestros de religión con una insuficiencia a carga lectiva porque tienen un contrato de 45 minutos semanales por grupo y clase y, sin embargo, están yendo a los centros como si tuvieran una carga lectiva de hora y media semanal. Esto además choca con la asignatura alternativa de valores cívicos y sociales que la están impartiendo docentes que están destinados a reforzar a los niños que tienen más dificultades de refuerzo y apoyo educativo. Además, nosotros lo que pedimos básicamente es la anulación de las instrucciones que le dan autonomía a los centros educativos para aumentar la carga lectiva de religión de 45 minutos a una hora y media. ¿Por qué decimos esto? Porque no existen razones fundadas que sea eso un beneficio para la calidad educativa de nuestros niños y de nuestras niñas. Entendemos que es necesaria que esa autonomía pedagógica y ese posible incremento de carga lectiva vaya destinada a las materias instrumentales, es decir, matemática, lengua, inglés o, por qué no decirlo también, al área de educación física, teniendo en cuenta las altas tasas de obesidad infantil que hay en Andalucía. También nos encontramos con el tema de las procesiones escolares, procesiones escolares que reproducen modelos sexistas, modelos sexistas que chocan contra los planes de igualdad que la propia consejería está implantando en los propios centros educativos. Y, además, en algunos casos, esas procesiones escolares van en detrimento de restarle horas de dedicación directa a las áreas de matemática, de lengua o de inglés para su preparación. Entendemos que desde los poderos públicos, y así lo dicen unas instrucciones de la Delegación de Educación de Córdoba a los poderos públicos, tienen que tener en este tipo de situaciones una característica fundamental, que es la neutralidad. Además, con este tipo de actividades se podría estar poniendo en entredicho el sagrario íntimo del no creyente, obligándole a declarar sus propias convicciones o no para participar o no en estas actividades. Nosotros lo que sí vamos a plantear es una comparecencia a la consejera de Educación para conocer cuáles son las posiciones que adopta como consejería. En algo que ha dicho nuestro responsable de Educación muy bien, y yo ratifico, no se trata de fragmentar según qué instrucciones y según la voluntad de cada delegación cuáles son los criterios unificados que debe desarrollar para garantizarse la escuela pública su carácter laico y no confesional, sino hacerlo con carácter integral y a nivel andaluz. Y desde ese punto de vista le vamos a pedir a la consejera que se moje, que se posicione y sobre todo que garantice lo que dice el Estatuto de Autonomía y la propia Ley de Educación de Andalucía, que es preservar el carácter a confesional y laico, y sobre eso qué medidas van a desarrollar. A nosotros nos parece que hay medidas de la propia competencia del Gobierno andaluz que deben desarrollarse para garantizar esa confesionalidad, y después el posicionamiento del Gobierno andaluz respecto al asunto que nos trae desde el principio del curso con respecto a profesores de religión, que saben ustedes que a pesar de que están contratados, sin embargo, no están dando clase por falta de horario en los centros y desarrollan actividades que no tienen nada que ver con el trabajo para el que han sido encomendados y que aquí se mueva un dedo. Es verdad que es competencia estatal, pero evidentemente en Andalucía se tiene que resolver, no puede haber contratados personas que no estén desarrollando trabajos en los centros escolares como se está produciendo. Y confiamos en que la consejería resuelva de una vez por todas unos criterios que sean rigurosos, que sean unificados para todo el territorio andaluz, no por voluntad de que en Córdoba salen unas conclusiones o en determinados cuerpos de inspección garantiza ese cumplimiento. Esto no es una cuestión de la voluntad de una delegación o del cuerpo de inspección, sino que tiene que ser voluntad de la propia autoridad educativa. Y creo que es un momento oportuno también para hacer una reflexión de cuál es el espacio de la escuela y el espacio de lo que es manifestaciones de carácter religioso, que son respetuosas pero que, desde luego, no pueden interferir en el desarrollo académico. ¿Sí? ¿Tienen alguna? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, sobre este asunto que una comparecencia ha dicho… Sí, hemos solicitado comparecencia y, en función de eso, ya arbitraremos otras medidas o no. Ya hemos hecho varias peticiones en la comisión con respecto a los horarios de procesos de religión y hay algo que es fundamental. En esa unificación de criterios, yo creo que la consejería tiene que asumir no el dar autonomía a los centros sobre el margen de horas de religión, sino unificar todos con los 45 minutos preceptivos que establecen en los módulos horarios que dice la ley y no establecer diferencias con respecto a ese horario, cuando me parece que, de acuerdo a los estudios de evaluación del sistema educativo, de la competencia de carácter lingüístico, matemático o de cualquiera otro en idioma moderno, nos situamos con unas ciertas dificultades y menos cabe el aumento de esas horas de religión, que no son obligadas por ley, menos cabe la atención a las materias instrumentales. Materias instrumentales o materias, por ejemplo, como educación física o música. Creemos que, si queremos ser honestos y rigurosos en el debate educativo, tenemos que serlo también asumiendo como autoridad educativa una posición con respecto a la materia de religión y cumplir con los 45 minutos planteados, pero dejar el resto del horario para las materias instrumentales y no dar una opción a que en unos centros haya 45 y en otros haya 90. Es decir, que haya una diferencia de hasta el 100% en tiempo de dedicación en materia de religión y que haya una diferencia menor o atención menor a las materias instrumentales. Estamos hablando siempre de colegios públicos. De centros sostenidos con fondos públicos, es decir, colegios de titularidad pública y con legios concertados. A los concertados también. Claro, se tienen que desarrollar por la misma norma que se establezca. La pregunta era si lo que está ocurriendo ocurre solamente en los públicos o en los públicos de los concertados. Vamos a ver. No, no. Según qué asuntos ocurren uno u otro. Los fenómenos de carácter religioso, saben ustedes que están muy extendidos los colegios concertados de origen religioso. De lo que se trata de abordar, un criterio unificado donde se establezca lo que es transferencia o de conocimiento o de manifestaciones bien arraigadas que, bueno, que tienen su causa, de lo que son manifestaciones claramente de dogma o de difusión del dogma y que no tienen que ver con el carácter laico de la escuela. El Grupo de Izquierda Unida ha ido con los tiempos, con una pretensión que es de que tuviera la oportunidad el presidente del Parlamento de explicar qué es lo que había ocurrido. Hemos esperado a la explicación y hemos visto después de esa explicación que se ha dado un claro caso, lo dije el otro día, además nunca me habíamos dicho, de nepotismo, ¿no?, que es atender o dar, tener relación con una empresa que, además, trabaja a su propio sobrino. Después de las explicaciones, con lo que ha salido tras las explicaciones, detectamos el qué, algo que nos preocupa, que es que ha mentido. Juan Pablo Durán ni dijo el precio exacto de la contratación, ni, es decir, ocultó el precio total, ni fue claro con respecto a cómo es explicable que se firme una memoria un día antes de la proyección del vídeo en las redes sociales, donde es imposible que el vídeo se hubiera hecho, la producción se hubiera hecho en un día para su difusión. Nosotros pedimos dos cosas. Pedimos que se retire el vídeo, porque la verdad que deja mucho que desear. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, o el presidente se aclara o habrá que pedirle la dimisión. Porque él mismo lo ha agravado. Yo creo que los grupos parlamentarios hemos sido bastante prudentes. Le hemos dado oportunidad para que se explique. Y ahora, en las explicaciones, no dice la verdad. Y si un presidente del Parlamento no dice la verdad, está mintiendo. Y si miente, no puede seguir de presidente del Parlamento. Entonces, en la mesa del próximo miércoles, o lo aclara o rectifica, o, evidentemente, le pediríamos en esa misma mesa que dimita. ¿Si no dimite, se le puede reprobar? No se le puede reprobar porque el reglamento no lo permite. Si no, no tenga la menor duda de que nosotros habríamos planteado más ante una reprobación que una petición de dimisión. Pero el reglamento permite las reprobaciones de miembros del Gobierno. El Parlamento puede reprobar a miembros del Gobierno, pero no puede reprobar, ya lo tuvimos en cuenta en otras ocasiones, a miembros de la mesa. ¿Cuál es el precio, por hablar de 14.000 euros? Son 3.000 euros más, 2.997,46 euros más. Es decir, estamos hablando de… Pero si es contrato menor, ¿verdad? Sí, es contrato menor. El problema de los contratos menores, si me permite, es que ya llega al límite del contrato menor, que son menos de 18.000. Y, sobre todo, hay otro hecho, que usted sabe que en los contratos menores se recomienda que haya tres presupuestos, que no ha habido, y lo que todavía no… O sea, lo que no ha dicho la verdad ha sido que, como es posible, vamos, todo apunta a que ya se estaba haciendo el vídeo mientras no se había firmado el contrato. Y, como eso no lo ha dicho, y le hemos dado la oportunidad de explicarlo y no ha dicho la verdad, pues tiene una opción el miércoles. O dice por qué no dijo lo que tenía que haber dicho. Este miércoles se tiene que ir. ¿Qué le parece, ayer el señor Montoro, que comentaba que todo lo que es la nueva propuesta de la reforma de la financiación autonómica, que se iba a retrasar o se iba a esperar a que terminara todas las elecciones catalanas para retomarla, para empezar a negociar? ¿Qué le parece? Lo digo porque, según se decía hasta ahora, era antes de finales de este año cuando se iba a retomar esa negociación. Efectivamente. El Partido Popular se ha convertido en el partido indiferido. Los contratos indiferidos con Bárcena y sus secuaces, las reformas de la Constitución indiferidos, donde le han tomado el pelo a Pedro Sánchez y ya donde decían que iban a hacer una reforma de la Constitución, ahora dicen que como no hay consenso no se puede hacer. Y ahora de la financiación autonómica, donde Montoro miente de nuevo. No puedo utilizar otro término porque ha ido soslayando el debate de los plazos para sentarse, para abordar el nuevo modelo de financiación de las autonomías. Que se ahogan, que de 2014 ya están en prórroga, el actual modelo de 2009. Y esto es otra trampa más de Montoro para aplazar un debate que urge ya. Montoro tiene que definir qué quiere hacer con el debate de la financiación. Y muchos sospechamos en Izquierda Unida que lo que quiere es buscar excusas, como la está buscando en Cataluña, para no abrir el debate de la financiación. Nosotros, mientras tanto, en Andalucía esperemos que podamos desarrollar un planteamiento de medidas que permitan, además, no solo a través del grupo de trabajo presentar medidas que sirvan para Andalucía, sino que sean una buena base de encuentro para el nuevo modelo de financiación que no puede atrasarse más. Porque, frente a lo que pudiera ser un debate interesado de parte, nosotros defendemos que Andalucía está infrafinanciada. Está infrafinanciada como todas y financiada por debajo de la media, junto con Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Y, por tanto, está doblemente por debajo de las atenciones que necesita. Por tanto, está doblemente motivada para no dar ni un paso atrás en el inicio de las conversaciones y las negociaciones. Y Montoro es un irresponsable desde este punto de vista, porque yo creo que tanto Rajoy como Montoro como el Partido Popular están utilizando el debate catalán como excusa para no afrontar el debate financiero y para seguir infravalorando…, perdón, infrafinanciando a las comunidades, que son las prestadoras de servicios, junto con las entidades locales. En todo caso, el grupo de trabajo que hay aquí en el Parlamento sobre este asunto todavía no tiene las conclusiones. No, estamos en…, sí, estamos en fase de comparecientes, con todos los martes de comparecientes durante diciembre y enero. Además, aprovechando que en enero no es mes parlamentario activo, vamos a seguir trabajando con la intención de que a finales de enero, primero y primero de febrero tengamos cada grupo los documentos bases sobre los que negocian una propuesta común. Esto es tarde, ¿no? Porque si ustedes están pidiendo por un lado que… No, pero vamos a ver, una cosa hay que distinguir. Cuando se habla de que se empiece ya a abordar, usted sabe que el inicio de las conversaciones no implica precisamente el acuerdo. Ojalá fuera así. Lo que pasa es que cuanto más se tarda, yo creo que Montoro lo que está buscando una excusa de una suerte de nueva inestabilidad en Cataluña para seguir justificando un aplazamiento. O lo que es lo mismo, el Partido Popular está utilizando Cataluña como medida para ocultar sus miserias, las propias, las de su financiación, sus corruptelas, sus juicios que están pasando desapercibidos y están utilizándolo para ralentizar cualquier debate de modificación de reforma de la Constitución o de reforma del modelo de financiación. Digamos que el Partido Popular ha encontrado un hueso que no va a soltar en el asunto de Cataluña y nosotros tendremos que hacer pedagogía y acción y determinación para desmantelar esa impostura que está teniendo política y de grave irresponsabilidad del Partido Popular en este tema.